Esto es una exclusiva del Baúl del Recuerdo de Mario Moderna ¿Quieres ser tú? Vengo a despedirme porque ya me voy No me importa que me grites, hoy todo acabó Malos tratos tú me diste sin tener razón Y el amor que te tenía ya se derrumbó Si algún día por la vida te vuelvo a encontrar Un saludo que te brindas es por amistad Malos tratos tú me diste y empecé a buscar Otro amor que a mí me diera lo que tú no das ¿Quieres ser tú? Tú, ¿quién me da ese amor? No empecé a buscar porque no encontraba la felicidad ¿Quieres ser tú? Dilo por favor Dí si ¿Quieres tú? ¿Quién me dará su amor? Vengo a despedirme porque ya me voy No me importa que me grites, hoy todo acabó Malos tratos tú me diste sin tener razón Y el amor que te tenía ya se derrumbó Si algún día por la vida te vuelvo a encontrar Un saludo que te brindas es por amistad Malos tratos tú me diste y empecé a buscar Otro amor que a mí me diera lo que tú no das ¿Quieres ser tú? ¿Quieres ser tú? Tú, ¿quién me da ese amor? Lo empecé a buscar porque no encontraba la felicidad ¿Quieres ser tú? Tú, dilo por favor Dilo por favor Dilo, si perees ser tú Que me dará su amor Dilo, si perees ser tú Que me dará su amor Que me dará su amor Que me dará su amor ¿Quién me dará su amor? ¿Quién me dará su amor? Juan Montal, Junior y Mariana ¡Los chicas! Te conocí y descubrí que aún en el mundo hay cosas bellas Te conocí y descubrí que en tu mirada reflejabas Aquel que yo siempre soñé Y ya por fin te encontré Te conocí en el momento justamente que mi vida te vivía razón Y la ilusión se había escapado lentamente Y ahora que estás tú, voy junto a mi corazón Quiéreme, quiéreme, niña quiéreme, quiéreme Te conocí en el momento justamente que mi vida Perdió razón y la ilusión se había escapado Y ahora que estás tú, voy junto a mi corazón Quiéreme, quiéreme, niña quiéreme, quiéreme Amame, amame, niña amame, amame Quiéreme, quiéreme, niña quiéreme, quiéreme Amame, amame, niña amame, amame ¿Por qué razón mataste? Aquel amor bonito Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarme solo en el camino Sin mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No me guardes récord, vente tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Pero dime por qué, dime por qué me abandonaste Me atormentes, no me mates, tengo pasión Dime por qué Dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes, no me mates, tengo pasión Dime por qué Dos cascabeles sueltos Dos cascabeles sueltos Y aquí en el baile Si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho Que teme locamente Si alguna pena llega a atormentarte No des un paso atrás y de tu cena Olvídame otra vez a tu frente Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Que aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Quiero que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Y el abuelo Y el abuelo ¡Ja, ja, ja! ¡Carnoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias! Gracias por ver el video.